Este sábado en Protagonistas de Verano con Ivana Gabrilovi. Pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios. Mi primer éxito intercontinental. Tú eres de los hombres que todavía le dice a Marta, por ejemplo, cuando se cambia a tu esposa. De qué linda estás, qué coqueta estás y le coqueteas en la casa. Pero le mandé rotundamente. Sí. Y cuando vamos subiendo la escalera del piso uno al dos y va adelante de mí, digo yo, oh, Dios. Yo le decía siempre, mami, te amo, te quiero mucho. Pero en los últimos dos años, y me duele decirlo, o sea, yo debí ir a verla diario a tu casa. Caramba, ¿por qué no iba a diario a verla? Protagonistas con Ivana Gabrilovi todos los sábados a las 11 de la mañana por aquí, por Colorvisión.